Corrupt Psycho Llegó el freco, tienes la suceso beco No te salvarán ni el casco ni el chaleco Volte de peco, todo vuelve como el eco Vas cuando elegiste el camino sueco Más de cuarenta víctimas fatales Por reclamar nuestros derechos en el Chile de los desiguales Los responsables muestran un montaje Da maquillaje, lo que ves en la TV ocultan los de traje Y su soltaje, al pueblo por más desde Sueca He dudado hasta la mierda, gente jubilada Violan derechos, porque no están satisfechos El se tener y detener y no están satisfechos Es un montaje, va a montar el matonaje Es un montaje, el gobierno y su perraje Es un montaje, créelo, es un montaje Sal a la calle y se castigo, esto es un montaje Es un montaje, va a montar el matonaje Es un montaje, el gobierno y su perraje Es un montaje, créelo, es un montaje Sal a la calle y se testigo que esto es un montaje Siempre ha quedado, nunca ha sido su labor No veo amigo en el camino, solo un traidor Que ahora dispara hacia el poblador Que está indefenso, solo revelar el deshonor El deshonor y no es miligo Cónigo desde los cuijos Su juramento a la bandera pasa por el pico El defender al pueblo y a los caos los chicos No canté victoria porque el pueblo ya se unificó y usted Es un montaje, va a montar el matonaje Es un montaje, el gobierno y su perraje Es un montaje, créelo, es un montaje Sale a la calle y se testigo que esto es un montaje Es un montaje, va a montar el matonaje Es un montaje, el gobierno y su perraje Es un montaje, créelo, es un montaje Sale a la calle y se testigo que esto es un montaje El yo, un gran psycho, el honor a todos los hermanos caídos, a los cabros que se van a incitar en la calle La revuelta, octubre año 2-0-1-9, el pueblo haciendo historia, porque Chile despertó mierda La revuelta, octubre año 2-0, el